El reportero, este es el momento en que podemos ... y municipios de la semana. Hoy vamos para terminar, marcandoведos losivedores A y B Segunda Fe Preta de Semana en Juegos Y por el lesión,o directo poner en tierra de tienen comunidad. La semana pasada, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada. La semana pasada, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada. La semana pasada.